...debe haberse interpretado que se trata de un delito político y entró en conjunto con los otros indultos, ustedes lo saben bien esto, entró en el mecanismo de los otros indultos. ¿Quién es el que tiene la punta de este asunto? El que tiene la punta de este asunto, porque se tiran unos con otros. No hay que hacer culpas de unos o de otros, me parece que estamos buscando demasiada importancia en un tema que realmente creo yo que no la tiene, la decisión está tomada, el indulto fue firmado y por lo tanto es atribución del presidente de la nación, en este caso el doctor Duhal, de hacerlo. Y bueno, es un tema que le incumbe la responsabilidad entonces a la presidencia de la nación. ¿Se puede rever la medida? ¿Se puede rever la medida? No, la medida no va a ser revista. Porque el doctor Duhalde habría dicho, me he comido un garrón, señor presidente. ¿Le habría dicho esto al presidente? Yo no he sentido tal manifestación del doctor Duhalde y él ha negado absolutamente haber dicho este tipo de manifestaciones. ¿De quién ha surgido la iniciativa concretamente, doctor? ¿De qué funcionario? No conozco el expediente, no podría decirle de quién ha surgido. Esto es un tema que lleva un mecanismo normal donde opinan las respectivas áreas. Yo no conozco el expediente. Yo no conozco el expediente. Pero yo no conozco el expediente con tu pat- Yo no conozco el expediente, no conozco el expediente. Yo no conozco el expediente. Se pueda ver el expediente, no conozco el expediente. Sí, muchas gracias. Solo conozco el expediente. Gracias por ver el video.